bienvenidos bienvenidas buenas tardes cómo están todos espero que bien aquí estamos en la conferencia global de mautic de 2023 en el track en español y vamos a dar paso ahora a la última persona que va a ser la presentación en español en el día de hoy se trata de una persona que bueno que además conozco tengo el gusto de conocer que se llama edi cristian aguilar de él es el ceo de oteleus y bueno nos va a contar su experiencia con mautic y nos va a hablar un poco de su caso particular y entonces yo creo que va a ser muy enriquecedor y que puede dar muchas ideas a muchas personas que se lo están pensando que por qué pongo mautic no lo pongo que qué hago que dejo de hacer en fin creo que lo que nos puede mostrar edi hoy puede ser súper interesante así que vamos a darle paso directamente a edi para que entre en vivo y en directo aquí tendrás que aprender en la cámara y el vídeo y arriba qué tal edi buenas tardes cómo está bien muchas gracias bueno antes que nada muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros este hinchando un poco el track en español que tenemos que conseguir que el año que viene en vez de cuatro seamos ocho hay que conseguir ser más gente entonces edi yo no voy a robarte ni un minuto más sencillamente me voy a ir de aquí y te voy a dejar a ti solo para que le cuentes a todos tu experiencia y lo que nos quieras contar acerca de mautic vale perfecto muchas gracias julio bien si hay preguntas y lo que fuera al final de todo haremos preguntas y respuestas es éxito hasta luego gracias julio bueno podría compartir pantalla para enseñar es mi presentación bueno la presentación que preparé se llama automatiza tu éxito cómo crecer tu negocio con marketing automatizado y mautic un poco sobre mí yo soy ingeniero industrial por la universidad de medio americana en la ciudad de méxico hice una maestría en economía luego en la universidad de groningen en holanda trabajo en marketing digital desde el 2006 empecé especializándome en el search engine optimization escribí un libro en el 2011 que publiqué en amazon ahorita ya ese libro está pues bueno ya no tiene información actualizada pero ahí sigue y soy soy emprendedor o sea me dedico a emprender y soy el fundador de oteleus que es una página de internet de viajes bueno porque mautic mautic es una solución en verdad muy muy poderosa que tiene muchas funciones se las iré explicando un poco pero bueno de las cosas importantes es que nos permite tener la información de nuestros clientes en nuestros servidores eso da mucha seguridad y mucha calma sobre todo bueno a mí me da mucha calma no porque si tengo mi formación yo la protejo y eso es bueno es bastante me ayuda a dormir tranquilo permite hacer deep integrations este tipo de integraciones hace que permite que se pueda adaptar el sistema a prácticamente todo lo que yo necesite tiene un retorno de inversión mucho más alto que todas las otras herramientas que yo conozco de marketing automatizado realmente la inversión es mínima es más una inversión de tiempo y de educación aprender a usar la herramienta aprender a instalarla que tampoco es algo complicado y bueno al día de hoy mautic se ha vuelto una herramienta clave en la estrategia de marketing digital de mi negocio de hotel eus cuando empezamos a utilizar estas herramientas de marketing por internet o de marketing automatizado normalmente iniciamos sin saber para qué sirven sabemos más o menos que pues mandan emails y que llega un email y te da una promoción y que podemos construir nuestros emails en algún lado tener los nombres los correos los contactos de nuestros clientes en un lugar y de ahí bueno intentar hacer nuestras publicidades pero es un poco complicado saber todo lo que todo lo que se puede hacer y todo lo que no entonces mautic tiene en sus entrañas el poder de reconocer a todos los usuarios que entran a nuestros sitios web o a nuestras aplicaciones reconociendo el ip la aplicación guarda información en ese ip que después nosotros podemos utilizar para conocer para analizar mejor a nuestros a nuestros usuarios y después hacer trabajo de trabajo de marketing de estudio de publicidad entonces es una función muy buena que hay que tener en cuenta porque desde antes de saber quién es esa persona que está en nuestra tienda nosotros ya estamos ya estamos analizando su comportamiento y eso es muy beneficioso mautic nos permite reaccionar de varias maneras dependiendo del comportamiento del usuario le podemos mostrar promociones el típico pop-up que en mautic se llama focus item le podemos mandar notificaciones correos hasta mensajes de texto y bueno ahora ya también posiblemente cada vez más se está integrando con whatsapp y se está está evolucionando la herramienta y bueno entonces es muy bueno la capacidad de reaccionar dependiendo del comportamiento del usuario por ejemplo otra muy común es vio mi correo no lo vio lo abrió no lo abrió mautic nos permite hacer una segmentación profunda y estratégica de nuestros usuarios cuando el negocio es pequeño no es tan evidente que necesitemos vamos a hacer una segmentación muy profunda pero si nuestro negocio crece vamos a tener distintos tipos de usuarios con distintas preferencias y si los tenemos bien segmentados y si los tenemos bien segmentados podemos estratégicamente planear estrategias de publicidad e implementar que van a tener un mayor impacto entonces esa es una gran gran habilidad de mautic el poder de hacer una segmentación profunda me permite hacer campañas para conseguir leads esa es otra habilidad de mautic que viene ya construida en el sistema mediante formularios y también los focus items yo le anuncio al usuario oye te ofrezco tal dame tu correo dime quién eres entonces eso nos ayuda a conseguir leads y bueno también por su versatilidad si yo tengo leads que vienen de algunos otros lados podemos integrar nuestras otras herramientas para meter los leads a mautic y de ahí iniciar nuestra campaña de automatización nos ayuda a medir resultados de otras campañas mediante códigos UTM y también bueno hay una función de refer esto es muy útil porque por ejemplo si yo hago una campaña de Facebook yo puedo trackear que no sé algún usuario conoció mi empresa conoció mi marca llegó desde esa publicidad yo le designo una etiqueta usuario vino desde tal lugar y después pues lo uso para medir el resultado de esa campaña de publicidad es una gran 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 ayuda eso entonces con mautic podemos hacer eso y bueno también lo podemos integrar con otras aplicaciones como Salesforce, Pipeline hay unos plugins que vienen ya en la aplicación en mautic por defecto que bueno hacen muy fácil la integración bueno cuando llegamos y empezamos a buscar soluciones de marketing y de para mandar mailings y todas estas cosas nos encontramos con muchas herramientas y no nos imaginamos que haya soluciones open source que sean eficientes y fáciles y que podamos usar rápidamente entonces en ese momento pensamos bueno no sé si todos pero es posible que pienses si yo pago por tal aplicación tantos usuarios todo va a ser más fácil todo va a funcionar bien y la verdad es que pues mautic funciona perfecto si mautic funciona perfectamente y yo la inversión que hice para aprenderlo a usar lo pude haber hecho a lo mejor leyendo la documentación viendo tutoriales de YouTube muchas cosas o sea yo hice una pequeña inversión en un curso ofrecido por el maestro Joan Serra en automáuticos y en dos días me habrá tomado saber bastante suficiente cómo instalarlo cómo usarlo las funciones básicas y bueno así es como yo implementé mautic simplemente con un curso y así de fácil ¿verdad? bueno ¿qué aspectos ha mejorado de mi negocio mautic? ahora gracias a mautic hago un mejor seguimiento de mis usuarios desde el principio los conozco mejor tengo nuevas formas de obtener nuevos contactos de obtener leads mediante las herramientas que nos ofrece mautic formularios focus items también puedo detectar leads clientes que bueno hot leads digamos que están muy interesados en comprar y eso me ayuda también a darles un servicio pues más pronto a esos hot leads implementación de tareas automatizadas basadas en estrategias de venta y de branding yo creo que este es la este es el corazón de todas las herramientas de marketing automatizado y yo con mautic lo logré implementar de una forma excepcional entonces hacemos nuestras estrategias las implementamos le damos play y nada más aquí obviamente está revisando que todo esté funcionando bien pero bueno nada más estar evaluando cómo va evolucionando y comprobar ¿no? y ver que si hay que hacer algún ajuste lo que les comenté detectar el origen de mis contactos eso lo he podido hacer mejor gracias a mautic y bueno una de las grandísimas ventajas de mautic es que tiene un costo muy bajo que hace realmente que el retorno de inversión sea altísimo ¿no? es enorme el retorno de inversión y esa es una gran gran ventaja y bueno en qué etapa me encuentro ya conozco la herramienta ya la implementé ya la uso entonces ahora estoy en una etapa mucho más estratégica en la cual pues digamos que estoy pensando cómo hacer la partida de ajedrez ¿no? o sea cómo hacer mis estrategias y no tanto en cómo mover las fichas entonces es una parte muy buena y una este es un punto muy importante a compartir las otras herramientas que yo conozco digamos que tienen el problema de que castigan el éxito yo un poco lo yo un poco lo llamo así o sea ellos a lo mejor lo dicen te acompañamos con tu éxito pero bueno o sea si yo tengo más contactos pues las otras herramientas me empiezan a cobrar más y más y más y más y se vuelve incosteable en un punto incosteable entonces por eso también Mautic ha sido maravilloso para el negocio y bueno la herramienta funciona perfectamente ahora lo lo que queda es usar la creatividad e intentar explotar al máximo mis sugerencias para otros emprendedores la principal es que no le tengan miedo es una herramienta que vale mucho la pena invertirle un poquito de esfuerzo para aprenderla a usar para instalarla para apropiarse de la herramienta el tip que les di de hacer el curso de Joan en automáticos es digamos que el pase directo no o sea con eso tienen más que suficiente como para implementarlo y no piensen que porque otras soluciones cuestan no como acti campaign yo venía de acti campaign este porque otras cuestan y te cobran unas membresías mensuales son mejores eso no es cierto yo ya lo descubrí y bueno este bueno eso es otro ya se los comenté no o sea en otras aplicaciones empezamos a crecer empezamos a crecer y se vuelve realmente incosteable y Mautic Mautic no entonces esas son mis sugerencias para otros emprendedores bueno muchas gracias por su tiempo si tienen algunas preguntas yo con mucho gusto las puedo intentar responder mi negocio Hoteleus es una agencia de viajes online estamos especializados en vender circuitos de viaje por toda Europa México y otras partes del mundo y hacemos reservaciones de hoteles y bueno de eso se trata Hoteleus los invito a conocerla por si quieren conocer nuestra página de internet les dejo mi contacto si alguna vez me contactan nada más por favor denme un poco el contexto de por qué me contactan y bueno eso es esta es mi presentación Julio no sé si andas por ahí sí aquí estoy aquí estoy llegando aquí estoy llegando aquí está el señor del gorro ahora vino el señor del gorro para cerrar para cerrar el el día el día de hoy la verdad que ha sido muchas gracias ha sido interesante porque me consta que bueno que has implementado Mautic y que has ido viendo el progreso digamos en primera persona en tu propia empresa que eso es súper interesante porque podemos ver un montón de cosas por ejemplo yo hablo mucho de repente de cosas que he hecho con clientes o que por ejemplo mi presentación de hoy era un caso también puntual de cosas que he hecho en mi empresa pero creo que cuando vivimos ese tipo de experiencias en primera persona es positivo porque las podemos comentar porque además lo he vivido en nuestras propias carnes entonces sabemos perfectamente de qué de qué va el asunto yo creo que bueno que es interesante coincido contigo que la forma de aprender sin ninguna duda es el mejor pase estoy completamente de acuerdo contigo y y bueno y nada más yo creo que hemos tenido un tracker español que ha valido ha valido la pena nos nos ha ayudado mucho que que hayas querido contarnos contarnos tu experiencia y bueno desde ya te invito tal como hablamos fuera de de cámara a que a que te sumes a la comunidad de manera activa hay muchísimas cosas por hacer y toda ayuda es bienvenida ¿no? así que contamos contigo si podemos si es posible a ver si es verdad que nos venimos aquí a tomar esas cervecitas a Valencia espero que sí me lo apunto le avisamos le avisamos a a Joan y que se baje y nos la tomamos con él también a ver creo que tenemos una pregunta a ver espera un minutito que tenemos aquí ah mira mira tenemos aquí una pregunta de un señor que se llama Joan Serra ¿qué aspectos te han resultado más complejos más complejos de aprender o de implementar de Mautic? hijo en general ha sido sencillo o sea la herramienta creo que segmentar a lo mejor puede ser o sea porque Mautic tiene muchas cosas entonces ¿qué es lo que me sirve a mí particularmente a mi negocio? que es muy bueno porque al final no es no es es una parte más como como estratégica la herramienta funciona bien entonces más bien es ok ya esta herramienta tiene muchas cosas a ver vamos a a pensar ¿qué es lo que más me sirve cómo usarlo? entonces encontrar ese caminito es lo que digamos que más más valor también podría decir este me ha dado y ya ya viéndolo o sea aplicarlo es bastante sencillo sí sí estoy de acuerdo contigo mira de hecho mira te voy a sugerir que veas la presentación de Santiago de hoy hoy Santiago en la presentación de hoy queriendo o sin quererlo de una manera muy natural ha mostrado cómo ha usado todo lo que tiene Mouti porque ha hecho el lead scoring ha utilizado los stages segmentos integración con Apis etcétera etcétera entonces ahí ves que efectivamente tiene un montón de cosas a la que la puedes conectar un montón de potencialidades y es verdad cada vez que abres una puerta te encuentras con que hay tres puertas más entonces es un peligro venir a una puerta porque cada vez que abres una puerta te encuentras con que ahora para aprender todo esto se me abre un universo nuevo pero bueno al final yo creo que te da un amplio control de todo el espectro y al final eso redunda en que la solución que vas a aplicar en el caso tuyo a tu empresa o en mi caso a los clientes es es mejor es más óptima más completa y bueno yo creo que en ese aspecto sin ninguna duda es muchísimo mejor pues muy bien Eddie no tenemos más preguntas así que sencillamente agradecerte mucho haber estado con nosotros y nada más gracias a todos gracias a ti gracias a ti terminamos el track en español así que los invito ahora a que vean a nuestros compañeros de Brasil que tienen cosas muy interesantes para mostrarnos un saludo a todos adiós adiós chau chau Gracias por ver el video.